Aquí ando, pero tengo también problemas con la cámara. Esto ha funcionado después de cuatro años, un día, imagínense. Yo estaba compartiéndoles que les dije que me conjugaran y estaba eligiendo a alguien. No sé si escucharon mi ejemplo, afirmativo, negativo, interrogativo. Dime un verbo, por ejemplo, ¿ok? Dina, ¿me puedes dar un verbo, por favor? He apagado el micrófono, Dina. Perdón, perdón. Yes, yes. ¿Quién me habla? Manuel. El verbo eat or go. Very good, go, ok. Afirmativo. I go to the super. Negativo. I don't go to the super. Interrogativo. Do I go to the super? Very good, ok. Hoy le voy a jugar a Dina y me va a conjugar afirmativo, negativo, interrogativo. Very good, ok. Un verbo, ok. Eat. 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 I eat. In... In restaurant. Okay. Affirmative. Okay. I... I not... I not eat. In restaurant. Okay. Very good. ¿Cómo sería, guys? Muy bien. ¿Quién me dijo? I don't. Muy bien. I don't. Muy bien. I don't. I don't eat. Muy bien. I don't eat. It's the third. Is the third. In... I... Interrogativo. In I. Do I? Do I? Do I? Oh. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Very good. Dina. Deme un verbo y hoy me lo va a practicar. Eh... Cassie. Deme un verbo a Cassie para que lo conjugue. Afirmativo, negativo, interrogativo. El verbo... Have. 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 Detener. Very good. Okay. Have. 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 Okay, Cassie. Have. 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 Can somebody mute it. Can somebody mute it. mute, por favor. There. Okay. Kathy, no se si esta por ahí. Have. 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 I don't have a cat. Excellent. ¿En interlativo? Do I have a cat? Perfect. Sigue la misma secuencia. Very good. I have a cat. I don't have a cat. Do I have a cat? En caso de que sea yo. Solo vamos a ir cambiando el subject. Así fuera you. Do you have a cat? Okay. Okay. I don't. I'm sorry. You have a cat. You don't have a cat. Do you have a cat? Muy bien. Okay. Leticia, déjame un verbo para Billy. Por favor. Un verbo. Otro verbo. Paint. De pintar. Paint. Okay. Billy. Affirmative, negative, and interrogative. Okay. Okay. Conjúgame el verbo. Are you there? Are you there? The verb paint. Affirmative, negative, and interrogative. The verb paint. Affirmative, negative, and interrogative. I paint in the notebook. Okay. I don't paint in the notebook. Okay. Do I paint in the notebook? Okay. The only thing that the verb, when we talk about the verb paint, es como pintar. ¿Verdad? Paint. Y probably, en la notebook, en un cuaderno, más que todo, probably would be like, write. Okay. Pero está bien. No problem. Okay. Por ejemplo, I need to paint. Yo necesito pintar. I paint my wall. I don't paint. Do I paint? Tengo un ejemplo más. Okay. Wendy, un verbo para Elena. Elena que lo conjuga afirmativo, negativo, interrogativo. Very good. Wendy, un verbo, por favor. Play. Play. Very good. Okay. Ms. Polanco, play. I play the video games. Mm-hmm. Okay. I don't play the video games. I don't play the video games. To play the video games. Very good. Do I play video games? Muy bien. Okay. This is what we're going to do. Como mañana le voy a mandar 50 verbos de los más frecuentes comunes. Vamos a hacer algo. Van a elegir los primeros. Le voy a mandar indicaciones, pero para adelantarse. Si hoy mismo les voy a mandar después de mi siguiente clase. Me dan tiempo. Van a elegir los primeros cinco verbos de los 50 verbos que les voy a mandar y me los van a conjugar afirmativo, negativo e interrogativo. Okay. Y no solo siempre. No solo ocupen I. Puede ser. Puede ser. Puede ser my sister. My father. My mother. And so on. Okay. Okay. Very good. And hopefully by tomorrow, yo le voy a tener pendiente los audios porque si, con Rita no tuve dificultades, pero mañana si. Good one. So, ¿qué vimos ahora? Simple present. Affirmative, negative, and interrogative. Las hemos estado enfocando en los regular verbs. Los regular verbs, vamos a ver en ED. ¿Verdad? Por ejemplo, los que terminan, perdón. El regular verse. Play. Place en tercera persona. Place. Ya vamos a ver third person. Okay. Eat. I eat. Manuel eats pupusas. I eat pupusas. Vamos a ver cómo se conjuran, ¿no? Y los, y los. Irregulares son los que no llevan la, la, la S. Totalmente. Un irregular, por ejemplo, sería. Que necesidad. Mira. Eh. Swim. Bueno, Swim. Swim. Es regular. Okay. Lo vamos a dejar aquí. Les voy a mandar la, la lista para que tengan su primer taller el día de mañana. Y lo veo en la misma hora en el mismo canal. ¿Verdad? Siempre, eh. Siempre, eh. Con los audífonos ahí en, 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 en. Para que. Escuchen. Okay. Alright. So. Anybody have any questions? Tienes preguntas? Cualquier cosa me escriben. Cualquier cosa me escriben al grupo. Y yo les mando ahí cualquier material para mayor. Okay. Okay. Oigan. Dígame. Eh. Ya, ya tomo lista. Porque yo entré un poquito tarde después y ya no sé si tomo. Si. Si. Ahorita voy a tomar una captura otra vez de pantalla que usted vio. Que quede, que quede aquí que ingreso. ¿Verdad? Okay. Perfect. Okay. Alright. Perfect. Mañana nos ponemos al día entonces con las tareas y todo. Okay. Que les voy a mandar. Verdad? Okay. Okay. Alright guys. Okay. Pasen buenas noches entonces. Good evening everybody. Okay. Good evening. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. God willing. Primero Dios. Así sea. Alright guys. See you. Bye. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Teacher una pregunta. Yes. ¿Cuántos verbos son que se tienen que conjugar para la tarea de mañana? Cinco. Los primeros cinco de la lista que les voy a mandar. Ah, ok. Ok, son cincuenta, pero yo les voy a mandar los... Solo los primeros. Ok. ¿Y se puede con tercera persona? Sí, sí. Y hasta con nombres. Correcto. Aunque no hemos visto todavía a third person, pero sí se puede, ¿verdad? Sí, para el verbo tuviste. ¿Qué se llama? ¿Viste? 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 Perfecto. Perfecto. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Good night. Good night. Thank you very much. Yes. Yes. Ok. Thank you. Bye.